Las reformas a los artículos 6 y 11 de la Ley de Adopción del Estado obedecen a la adecuación de las legislaciones que tienen como finalidad el bienestar de los infantes, de acuerdo con la diputada Laura González Martínez. A partir de la aprobación de la armonización de la Ley de Niños, Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán, tenemos que hacer una modificación a tres leyes principalmente, una es adopción, la otra es el DIF estatal y el otro tiene que ver con albergues. Entonces, esto logrará que la operatividad de la propia Ley de Niños, Niños y Adolescentes tenga esta funcionalidad y éxito por lo que se ve previsto a mejorar la calidad de vida de nuestros niños. La verdad es que esta modificación o reforma a la Ley de Adopción tiene que ver con aspectos que garantizan que el niño tenga el interés prioritario para su bienestar, su calidad de vida, su desarrollo, su entorno a la hora que los padres solicitan la adopción de un menor. Esto es garantizar su interés superior del niño frente a los padres que inician este trámite. Adicionalmente, se pretende la revisión de los requisitos de los padres que deben cubrir quienes desean adoptar un infante. Pueden revisar todos los requisitos que se tienen que cubrir por parte de los padres a la hora del trámite que realicen para la adopción de los niños. Este trámite tiene que ver con algunas pruebas que tendrán que superar los padres que tengan intención de adoptar, que tiene que ver con perfiles psicológicos, económicos, profesionales, que puedan demostrar esta solvencia para poder hacerse cargo de la responsabilidad de un menor. Y que, bueno, en los últimos estándares internacionales vienen pruebas muy eficientes para poder garantizar la estabilidad del menor. Las autoridades deben analizar igualmente el cuidado del entorno y desenvolvimiento del menor. Tendrá que tener un tiempo de gracia en donde se va cuidando el entorno del menor, cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando y, por supuesto, que siempre atender a cualquier denuncia que se pueda propiciar en un proceso de adopción. La intención de la ley de adopción en el Estado de Michoacán ha sido facilitar y eficientizar el proceso de adopción de los padres frente a los menores. Pero no por ello tenemos que descuidar estas pruebas que se tienen que cubrir, estos requisitos que se tienen que cubrir para poder garantizar la integridad del menor dentro de este hogar o entorno sustituto. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.